Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este fin de semana. Una empresa de seguridad de viajes en el mundo alertó a turistas sobre el incremento de asesinatos dolosos que hay en el país, clasificando a Guanajuato como una entidad que pasó del riesgo medio al alto por su aumento en violencia durante el primer trimestre de la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Guanajuato registró la segunda tasa más alta de homicidio per cápita, con un promedio de 11 asesinatos dolosos al día. Señala el estudio que atribuye a la violencia debido a que es un estado en donde se encuentran ductos importantes de combustible, por lo que tras el combate del gobierno contra el robo de hidrocarburo, se incrementó la violencia. La aplicación móvil de International SOS advirtió a los usuarios de 250 empresas de turismo para las que opera que cerca de 5.000 asesinatos fueron registrados a nivel nacional durante enero y febrero. En Guanajuato, 25.000 jóvenes buscan ser parte del programa de capacitación que ofrece el gobierno federal, pero aunque hay interés por parte de las empresas, hasta ahora solo están inscritas 2.500. Se han admitido a 2.200 jóvenes en dichas empresas, en donde el 50% son mujeres. Eduardo Venegas Escalante, enlace del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, informó que las empresas del sector cuero calzado son las que han mostrado mayor interés. Este programa fue lanzado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de que jóvenes se integren en la vida laboral, recibiendo una cantidad de 3.600 pesos mensuales, pero a cambio de una capacitación en las empresas. Los diputados locales del PAN presentaron una iniciativa para tipificar el delito de alconeo y establecer penas de hasta siete años y medio a quienes incurran en esta actividad de brindar información a grupos delictivos. Cristina Márquez Alcalá, legisladora de dicho partido, explicó en sesión del Congreso que el hecho de que no exista dentro de las leyes del Estado una sanción específica para las actividades que se definen como alconeo es altamente redituable para el crimen organizado y por ello es necesaria una reforma en el Código Penal. Con esta reforma se establecerían penas de hasta siete años de prisión y 75 días de multas y quienes alcanzarían la máxima pena serían personas que laboren en instituciones de seguridad pública, que utilizan menores de edad y artefactos que permitan la intervención de escucha o transmisión de datos. ¿Sabías que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo conforman el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y que tienen como función primordial la impartición de justicia a través de jueces y juezas capacitados? Conócenos. Ingresa www.poderjudicial-gto.gov.mx Más cerca de ti. Te invito a que sigas al pendiente a través de nuestras redes sociales y en nuestra página zonafranca.mx y a las nueve de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vaní Jaramillo.